¡Dale, apretalo de una! ¡Táelo, traelo, 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 traelo! ¡Apretalo, no lo veas! ¡No lo veas! ¡Táelo, apretalo! ¡No lo quede bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez con él! ¡Apretalo! ¡No lo veas! ¡Dale, presionado! ¡Dale, presionado! ¡Dale, presionado! ¡No lo veas! ¡Presionado! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Presionado! ¡No lo veas! ¡Al pie, al pie! ¡Al pie, con colores! ¡Para adentro no, Andrés! ¡Frenado, a media cancha! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo conmigo! ¡Buena! ¡Tírala, Colo! ¡Tírala! ¡Llega, Gato! ¡Llega! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Toma, toma, toma, toma el rebote! ¡Toma, toma! ¡Juegue! ¡Toma, toma, toma! ¡Ciérrate, liceo! ¡Está jugando, está jugando! ¡Dale! ¡Ven a ganar morquillo! ¡Ven a ganar el rebote! ¡Cuidado, cuidado! ¡Epa! ¡Tenla, tenla, tenla! ¡Eso, eso! ¡Tenla, tenla! ¡Ahora pilla las colores ahí! ¡Epa, epa! ¡Esta vinando todo para allá! ¡Va a presionarlo! ¡Va a presionarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Toca, toca acá Ahí, frente de él Ahí nomás, frente de él Ahí nomás, frente a él Dale, tira atrás Frente a él, nada más Quiero Toca al costado ¡Toma! 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 ¡Toma, ten! ¡Ey! Noña, si no avanza, tírate ahí para que te pida la voz No lo esperes allá porque está muy lejos ¡Dong Libertad! ¡Dong Libertad! ¡Dong Libertad! En adelante Ahí, dale. Un poquito de esto, cógele aquí nomás y pegada a la felpa. Suficiente, un chiquito nomás. Pegada a la felpa ahí, te la viste. ¿Así nomás? Claro, sí. Aquí, un hito. Exacto, sí. Y le pegas aquí a la felpa. Claro, exacto. Ah, perfecto, sí. Suficiente, suficiente. Aquí pongo por la... Por los aruanos. Es que yo sé que... Ya he trabajado en esto. Casi 50 años. Ah, ¿todo qué me ves? Ah, ¿todo qué me ves? Yo trabajo independiente, pero su actitud de grabación completo. Y hacía desde afuera todo. Trabajé en un tiempo para Tele Amazonas con Agustín Guevara Morillo. ¿Ya? En el 80. ¿No está? ¿Tiene más de tiempo? Algo, algo, por lo menos. ¿Cierto? No, de ley, si él está bien, porque está bien lo que está como garbante. Quédate. Quédate. ¡Costado! ¡Ey! ¡Venga, allá! ¡Muchas gracias! No, tranquilo. Ok, perdón. No se preocupes. Quédate acá, quédate acá. ¡Todo luego! ¡Prueba! 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 ¡Más bien! ¡Vale de atrás, profe! ¡Vale! ¡Vale de atrás! ¡Vale de atrás! ¡Vale de atrás! ¡No se confíen! ¡Tiene que ir para atrás, agrandar rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quiero que no venimos, dale! ¡A rebote, Gabriel! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Recupera! ¡Recupera otra vez! ¡Espá! ¡Espá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te subas tanto, eh! ¡No te subas tanto! ¡No te subas tanto! ¡Done! ¡Abre, abre! ¡Done! ¡Dopla! ¡Acá en medio! ¡Dopla! ¡En medio! ¡Puques en medio! ¡Ahí, dale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Venal! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, primera! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Corazzo! ¡Corazzo, atrás! ¡Mira arriba! ¿Qué le dijo, Jimmy? Presiónalo, presiónalo, tiene que fallar. Eso, toque rápido. ¡Eri! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, vamos a recuperar el liceo, jugando callado, sin reclamarte, oye! ¡Concéntrate! ¡Presiona la salida, Gustavo! ¡Presiónalo! ¡Solo está, salta! ¡Solo, solo! ¡Y él! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Y él! ¡Ya no tiene todo allá! ¡Y el enemigo, trabajemos! ¡Ele, y él, trabajemos! ¡Ele! ¡Elle, y el elbow! Aparece, aparece... Te devuelvo, te devuelvo, te devuelvo. Solo, a la vuelta. ¡Sacamos, sacamos! ¡Profe! ¡Usted también, don Profe! Ahí está, ahí está, ahí está. Solo, solo, solo. ¡Pichi! Solo, 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 solo. Solo, solo, solo. ¡No giras, no giras, no giras! ¡Larga, larga, larga! ¡Pichi! 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 Tranquiliza, tranquiliza. Dale, no lo dejamos mirar, dale, toma, toma. ¡Eh! ¡Leari, leari, vivo, leari, leari! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oye ahí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A la pierna! ¡Venga, respalda, leari! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga ahí! ¡Dale, tome! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Presiónalo, Gustavo! ¡Venga, presionarlo! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡No lo dejes pensar! ¡Oye! ¡Presiónalo, oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Sale ahí, sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más allá afuera! ¡Más allá afuera! ¡ Increíble! ¡Más allá! ¡Epa! ¡Epa! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡A de lado! ¡Epa! ¡A de atrás! ¡A de atrás! ¡A de atrás! ¡Pasa, fichuí! ¡Pasa! Ahí tienes que pedirse... ¡Pepo! ¡Pepo! Quédale el trabajo de tu, que vamos a verlo de su otro. ¡Chilvato, fronte! ¡Rote! No, pero no está en el 18, ¿ah? La línea, la línea, también. La línea, la línea, también. ¡Soplá! ¡Voy en medio! ¡Ahora, Gustavo, ay! ¡Así, así! ¡Aseto, pero lo cuento! ¡Ey! ¡Aseto! ¡Aguántalo ahí nomás! La bola sale con todo y sale vos. ¡Va para atrás, dale para atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no te vayas a sobrar ahí! ¡Aseto! ¡Acoloteco! ¡Millén, bien! ¡Millén! ¡Acoloteco, eh! ¡Vale, a tuti, dale, a tuti, dale! ¡Aquí, a la línea! ¡Eso es! ¡Colo, queda allá, Colo, queda allá! ¡Venga acá, venga acá, venga! Sí, sí, sí. ¡Ya estamos! ¡Yo estoy ayudando a él, por eso retrocedo un poquito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Colo! ¡Buenas alas! ¡Ahí va el nuevo, va el nuevo! ¡Por eso retrocedo! ¡Va para atrás el nuevo, va para atrás! ¡Méteme de acá atrás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Andy, mete, andy, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mira la una, eh! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Ahí, gira! ¡Dale, gira, gira! ¡Dale! ¡Dale, gira, gira! ¡Dale, gira, gira! ¡Oye, que lo brinca todo! ¡Dale, muchachos! ¡Profe, lo brinca todo! ¡Ya es hora, profe, ya es hora! ¡Atención, arruinca todo! ¡Vale! ¡Atención, arruinca todo! ¡Llega, llega, putidete! ¡Diste sí! ¡Tutti! 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 ¡Corozo! 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 ¡Má atrás! ¡Al medio! Eso es lo que nos hicieron Cake, ¡Al Tamir! ¡Traiga! ¡Aa, ahí, ahí! ¡Aa, ahí está! ¡Presiona, presiona, presiona a que no thingen a la vuelta! ¡ Prisona! ¡Bien! 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 ¡ motorará! Ya tienen que entrar, muchachos. Ya te presiona tres, cuatro, te presiona. Ya sale bien. Bueno, bueno, dale, dale. Vamos, flaco, ya sale, ya te quedo una. Dale, dale, ya se abre el arco, dale. Ya la proteja, ahí. Dos, filo, flaco. Quiero sentarme para que jueguen. Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Ah? Si tenías tanto, la norma corría y no corría, ¿no? La segunda, compa. La segunda, la segunda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viste, viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Vale, vaya! ¡Apúyelo, apúyelo, Gabriel! Vamos a ver la espalda, amigo. Ya. ¿Qué está, güey? ¿Qué está, güey? ¡Viste! 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 ¡Viste, viste, viste! ¡Viste! ¡Míralo al método! ¡Pase Tuti Ben! ¡Míralo al método! ¡Aquí a los ojos! ¡Por favor! ¡Polometra tuyo! ¡Sí, Tuti! ¡Sí, Tuti! ¡Sí, Tuti! Solo, ya, ya, ya! ¡Dale cueca, dale cueca, bien! ¡Por arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ven un poquito, ven un poquito! ¡Epa, epa! ¡encemos! ¡Que vaguen amando! ¡Espera! ¡Amera! ¡Cante espera! Tomá, tomá, tomá. ¡Histbie! ¡Gracias! ¡Ahora por lo más! ¡Cierra! ¡Sale, sale, sale! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Cierra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Por dónde lo ponen? ¿Por dónde lo ponen? De ahí no majes, no majes, no majes Arriba Saca naranja, profe Naranja, profe Saca, dale, dale ¡Jugamos! Profe, profe, esta niña está viendo ¡Ay! ¡Gustavo, Gustavo! ¡Gustavo! Ya está, buena, buena es Fabián, buena es, buena es ¡Gunflá! 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 ¡Gunflá, bolíva! ¡Gunflá, bolíva, 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 bolíva ¡Gunflá, centro! Ahí está, ahí está, don Flá ¡No reciba, no reciba! ¡Bien! ¡Presiona, presiona ahí, que la tire, que la tire! ¡Sí, va el flaco, va el flaco! ¡Solo, solo! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona! ¡Lo vean! ¡Presionar, pues! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Eh, eh, eh! ¡Vete, Barrio! ¡Fuera! ¡Hasta qué hora! ¡Hasta qué hora! ¡Hasta qué hora! ¡Ah! ¡No más! ¡No más allá! ¡No más allá! ¡No más allá! ¡활os! ¡Vamos Academia, vamos Academia! ¡Gato! 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Conmigo, eh! ¡Conmigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Conmigo! ¡Ordenado, ordenado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien gol atrás! ¡Bien, bien! 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 Regresa, regresa. 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 ¿Qué número? ¿Qué número? Gabriel, Yay y Pepe, Gabica. ¡Aquí está, aquí está! ¡Ahúgalo, ahúgalo! ¡Ahúgalo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está aquí la pieza! ¡Eh! ¡Santiago! 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 ¡Fler! ¡Fler! ¡Está bien! ¡Colares! ¡Colo! ¡Colares! ¡Colares! ¡Ya no estés por fuera! ¡Fuera! ¡Déjalo, Andrés! ¡Sí! ¡Abierto, pique! ¡Tengo uno! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, colo! ¡Tenamos! ¡Tenamos! ¡Paso Fabián! ¡Coco! ¡Coco! ¡Fueca! ¡Ocho! ¡Fueca! 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 ¡Fue ¡Andrés! ¡Andrés! Digo que el trabajo ahorita es que tú le estás ahí en medio, el circo. Sí. Sí, ya tienes. Era el cuadro. Adelanta las líneas. Acá no nos están atacando. Adelántalo. Adelantame. ¡Dale, Sala! ¡Dale, Sala! ¡Dale, Sala! ¡Sí, el gol! ¡Sí, el gol! ¡Dale, que gol! ¡Con eso! ¡Dale, Sala! ¡Sala, sierra! ¡Sala, santa, santa, santa! ¡Sala, santa, santa! ¡Sala, santa, santa! ¡Sala, santa, santa, santa! ¡Sala, santa, santa, santa! ¡Andrés, Andrés! ¡Apretémoslo, vamos! ¡Vamos a apretarlo! ¡Dale, dale, dale! ¡Hay que ganarlo, dale! ¡Sala, santa, santa, santa! ¡Alvarado! ¿Qué número es Pichi? No sé, mira, pregunta, Luis Zambrano, no sé qué número... ¡Pichi Puebla! ¡Pichi! ¡Pichi! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, Gustavo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Sácale de ahí, Fabián! ¡Sácale de ahí, Fabián! ¡Sácale de ahí! ¡Buena! ¡Fabián, Fabián! ¡Fabián, Fabián! ¡Dale, opción! ¡Muy buena, te dije, Fabián! ¡Viste! ¡Buena, dale, dale! ¡Llévala! ¡Échala, échala, échala! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! Paradito, paradito atrás de ti, paradito, ojo, ojo! ¡Se la tiran, eh! ¡Dale, Llobao! ¡Dale, Llobao! ¡Cierra atrás de eso! ¡Bien, Llobao! ¡Bien! ¡Mire, mire, mire! ¡Nada, Sala! ¡Nada! ¡Con la cabeza! ¡Dale, Llobao, Fabián! ¡Cámela por la raya! ¡Solo, solo, solo! ¡La raya, Colo! ¡Fabián, atácalo! ¡Ven, ven, ven! ¡Queda solo y el trato no releva! ¡Anda, hay que tirar la gana de la vista! ¡Sala, Gustavo! ¡Un esfuerzo más, Gustavo! ¡Ey, ya! ¡Anda, Sala, anda! ¡Anda! ¡Hagámosla bien! ¡Dale, dale! ¡Fabián, entra! ¡Dale, dale, Fabián, entra! ¡Solo, pide! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me quita! ¡Coco! ¡Sí! ¡Pichi! 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 ¡Leo, Leo! ¡Leo! Ahí es regular, a ganar la mitad. ¡Que se suelte un poquito cualquier otro! Él ahí, 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 está fresco. ¡Uy, llega un poquito! Ahí, ahí, mira, ahí, mira, ahí, mira, ahí, mira. Dale, Andrés, dale, dale, que lo ganamos, dale, que lo ganamos, dale. ¡Ey, ey, ey, ahí, ahí, uno, suelto! ¡Ey! ¡Don Flam, pídela, Don Flam, pídela! ¡Ay, carajo! ¡Primero la pelota! ¡A la línea, larga! ¡Abre, abre, abre! ¡La pelota! ¡A la gato, traela, traela! ¡Lleva, lléva, lléva la chica! ¡Al medio, al medio, al medio! ¡Le va a correr! ¡Este, va a correr! ¡Sala, sala! ¡En la raya de una! ¡Un bolto! ¡Coco! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Profe! ¡Puenan! ¡Trafe! ¡Está el Azul! ¡Está votando! ¡Está votando! ¡Dale ahí con él! ¡Dale ahí con él! ¡Dale Azul! ¡Maldonado! ¡Muy a Rápido! ¡Que voy a hablar! ¡Descentral, descentral! ¡Uni atrás! ¡Sí, Gustavo, mételo, Gustavo! ¡Busquio, Gustavo! ¡Para, para, para! ¡Sí! ¡Busquio, Gustavo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Paraos, no más, paraos, no más! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Ey, le! ¡Llega, Mateo, llega! ¡Mateo! 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 ¡Mateo, Flaco! ¡Coco! Ya te jugó, espera en la siguiente, espera en la siguiente, entras los dos cambios. Me confundí, yo no vi la tela. ¡Coco! ¡Cambio! ¡Navilanes! ¡Sale Gustavo! ¡Navilanes! ¡El central ahí! ¡No, salió el central! ¡Vamos, por favor! ¡Navilanes! ¡Ale, no lo vean! ¡Ale, no lo vean! ¡Ale, no lo vean! ¡Cállala, cállala, cállala! ¡Cállala, cállala! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muéblalo! ¡Muéblalo! ¡Andrés! 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 Gracias. Gracias.